El día de hoy voy a hacer una gelatina de pasca con 6 colores de gelatina. Empezamos poniendo la gelatina transparente en agua caliente. Lo revolvemos bien. La ponemos en mi molde y la vamos a dejar por 20 minutos en la refri. Seguimos poniendo todas las gelatinas de color en agua caliente. Ponemos las gelatinas individualmente en la licuadora y también vamos a ponerle un pedacito de queso crema. Lo licuamos. Ahora ponemos todos los colores de gelatina en el molde. Y ahora si lo vamos a poner por 10 minutos a la refri. Y después de 20 minutos ya mis orejitas están listas y las pongo al molde. Y ahora vamos a ponerle un poquito de gelatina transparente otra vez y lo vamos a llevar por 10 minutos a la refri. Y después de 10 minutos yo hice una capa blanca para ponérsela nada más que no les enseñé. Y la vamos a volver a meter por 10 minutos más a la refri. Ahora vamos a seguir con el color morado. Lo metemos por 10 minutos más a la refri. Y vamos a repetir con todos los colores más. Y yo lo metí y vean ya está lista mi gelatina. Después de 4 horas ya la voy a desmoldar. Y ahora si vean la gelatina ya está lista. Vean que bonito se mira. Ya si quedó mi gelatina de huevos. ¡Gracias! Y ahora si quedó mi gelatina. ¡Gracias!